porque justamente el día de ayer, ella a través de redes sociales estaba documentando que se la había encontrado porque Jorge estaba en esa empresa grabando unas cosas a la par de Wendy y regresando a su casa, Jorge toma el celular y transmite unas historias a través de sus redes sociales y ahí confirma que sí, efectivamente, ya se dio la ruptura con Ferca. Hubo terceros, hubo pleitos, ¿se llevan bien o no? ¿se siguen en redes todavía? Él lo aclara. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí para explicarles. Es una situación complicada, la situación sentimental y emocional de las personas creo que no es una situación para tomar partido, creo que no son situaciones para jugar, especular, hablar fríamente de ellas y decir lo primero que se nos pegue la gana, ¿no? Sobre todo porque al final la vida de las personas o la vida de una relación, de una pareja es de ellos, en este caso nuestra, ¿no? Y lo único que quiero que sepan es que se anda diciendo mil cosas y se van a decir, estoy seguro. Bueno, pero solo quiero que sepan que Ferca y yo estamos bien, bien en el sentido de que siempre nos hemos querido, siempre nos hemos amado mucho. En toda nuestra relación ha sido muy bonita, ha habido mucho amor. Y seguirá viéndolo, seguirá viéndolo siempre, porque yo soy una persona que ella y yo, los dos, creo que somos personas con cierta evolución, con cierta madurez para entender todas las situaciones en cada momento. Ella es una gran mujer, solamente quiero que dejen de especular cosas, ya sea por parte de ella, que no son ciertas, o por parte mía, que tampoco son ciertas. Ella se ha portado siempre a la altura, siempre se ha portado a la medida. Los dos, porque si no, pues no hubiéramos continuado en esta relación, ¿no? Creo que hemos sido de mucho apoyo y creo que ahora llegar de repente a esta situación y decir lo contrario, cualquiera de los dos hablaría de un resentimiento y de un dolor, un despecho, que no somos ese tipo de seres humanos, ni ella ni yo. Entonces solamente quería despejar dudas y entonces lo único que quería era decir eso, que respeten nuestro proceso de cada quien y que sobre todo que crean que los dos lo hacemos con todo el amor, que los dos nos queremos y nos querremos muchísimo y que no tenemos nada que decir feo uno del otro. Así que sin más, gracias de verdad, familia, gracias por el apoyo, gracias, les pido que... Yo siempre lo que he hecho en mi vida, nunca he tomado partido por amigos, por amistades que han tenido relaciones y de repente se han separado. Creo que a las personas no se les quiere o no se les sigue por quien tienen al lado, se les quiere por lo que son, por lo que son cada uno de ellos. Y ella es una gran mujer y yo no me considero menos. Entonces creo que los dos valemos la pena, creo que no merece la pena posicionarse, tomar partidos. Creo que quien nos quiera, que nos quieran, que nos sigan queriendo a los dos, que nos sigan apoyando. Las relaciones no tienen por qué acabar mal siempre. No tienen por qué, no creo en eso. Y seguiré creyendo que no tienen por qué acabar mal siempre. Y menos cuando hubo amor. Fíjate que este cuate Jorge Loza me parece un tipo muy congruente, muy decente y muy en su centro. Porque dice, hablar mal el uno del otro es terminar ardido. Y saben que una persona que después de un truene, después de una separación, después de una salida, después de que lo despide, después de cualquier cosa, empieza a hablar mal. O del trabajo, o del jefe, o del compañero, o de la pareja y demás. Es una persona ardida, una persona que no puede superar, que ya no perteneces a esa parte. Y hay que soltar la vida, hay que ir con un equipaje ligero, porque hoy estás y mañana no estás. Lo único seguro que en esta vida es que somos piezas intercambiables en la vida misma. Y entender que tienes que honrar tu historia, honrar y hacer valer ese momento de relación laboral, sentimental, de amistad. Siempre por algo estuviste ahí y algo tuviste que aprender que te tiene en el momento que estás ahora. Y creo yo que él está siendo muy cuidadoso con las palabras, está siendo respetuoso con Férica. Sé que está pasando por un mal momento. Le ofrezco mi amistad para que lo pague. Y qué, mi amistad profesional para que entonces él, en verdad, o sea, creo que es una... Aparte, Lalo está muy psicoanalizado, le puede ayudar. Exactamente. Psicotrabajado. Pero justo si atraviesa por estos temas de su madre, que tiene la enfermedad, entonces él no está en este país, él también quiere estar muy cercano, o sea, su mamá es la que vive en España. Entonces, bueno, por ahí se pueden juntar muchas cosas que siempre hay cabida para el amor, pero también a veces hay momentos complicados que si la otra persona requiere también y no compagina en ese momento, podrá ser más adelante. Él se ha mostrado como se vio en el reality, así, o sea, una persona de gran corazón, nada de violencia de ningún tipo, pero todos diremos también, bueno, mucho amor y demás, pero es otra pareja que se separa desde el amor, pero debe haber una razón por la cual hay una separación. Que la hagan pública, eso no es obligatorio, el hecho de que él está hablando bien de su pareja es fuerte, es bueno, pero es bueno, pero lo que quiero decir que es fuerte es que no menciona al menor, al bebé con el que convivió tanto y entiendo también que quiera ser prudente en ese sentido. Ahora, cerca por su parte, vean ustedes, ella tampoco se queda atrás y aunque no ha querido dar declaraciones a título muy personal, le marqué sin intentar una entrevista y después, evidentemente, la producción sí la buscamos, ella no ha respondido, no se encuentra dispuesta para esto en este momento, pero sí publica lo siguiente. El que ama nunca pierde y se ve la imagen de un tatuaje justo, que es un tatuaje, no es el de ella, pero es un tatuaje, bueno, algo que no se borra con nada, ¿no? Pues sí, y es que sabes que también he escuchado y que voy de acuerdo en que cuando hablas mal de una expareja, también estás hablando pues mal de ti en cierta forma, porque por algo estabas en su momento con alguien así, ¿no? Exacto. Pues bueno, esperemos a ver qué pasa con el tiempo y ojalá que pronto... Claro, lo que sigue, ya nadie, cada quien con su golpe, por decirlo de la manera más coloquial, no pasó nada, no procrearon hijos, entonces suerte a los dos. Así es, y vamos ahora con Yuridia porque dice, a ver, stop, stop a las llamadas. Ahí se lo pone ya.